buenos días cocidillas bienvenido a vuestra casa y a vuestra cocina como siempre cocina como un chin hoy tenemos un menú un poquito especial porque es el cumpleaños de ainoa vale nuestra hija que está en barcelona aunque sea a la distancia lo hacemos desde el corazón y no podemos hasta el culo con el rollo este vale bueno vamos a empezar primero vamos a poner una base de patata y por favor lo vas a hacer si el cordero cordero asado unas piernas lo voy diciendo poco a poco de cordero vale vamos a hacer una base de patata más o menos que tenga como medio centímetro no te vayas medio centímetro por ahí vale que sea un poquito gordita para que no se nos quede muy transparente y se nos pase vale lo de cumpleaños de nuestra hija y no hace el rollo para comernos unas patas de cordero que vienen unos amigos ángel y soraya y la novia de héctor que es que es ana ana jodiba sin maría pero se me ha metido la cabeza maría y ya sabéis como soy un desastre si se mete maría se queda maría para toda la vida yo os iré diciendo las cosas mientras que la preparo vale para no enrollarme mucho que nos pilla el toro la vaca ya sabéis aunque sea tarde hay el dicho que dice que contra más larga en la mañana más corta la tarde hay que ser felices que ya nos están jodiendo bien con los impuestos de la luz y no sé qué y el iva y luego venía algo así y vamos a aprovechar que el domingo para poder encender el horno claro esa es otra casi no tenemos que comer a las tres de la mañana el cordero vale ponemos la base ahora ponemos el cordillito yo normalmente siempre lo hago sin tanta historia un poquito de majao un poquito whisky y aceite y fuera pero bueno hoy para que coma así comen más cositas y comen menos corderos vale ahora vamos a echarle un poquito de unos esparraguitos por aquí para que vaya cogiendo el sabor esto es una locura una locura os lo digo yo y digo tú y joder porque no lo pone antes de las patas porque así se va poniendo se acopla con las patas vale y porque yo soy así soy así que se escapa vale ahora vamos a poner un poquito de cebollita también yo lo hago así para que cuando llore las cosas que llore encima del cordero vale y luego ya cae para abajo para que coja todos los sabores y todos los gustitos pues si lo dejamos abajo si cuece pero no chorrea los los juguitos vale eso es un poquito de cilantro que luego lo ponemos después con verduritas que rico claro verdurita verdurita que tenemos que adelgazar que yo estoy engordando un montón y no puede ser esto de estar en la cocina eso se ha escapado no hemos hecho nada todavía eh se ha comido una un trozo de de zanahoria de zanahoria la jefa de producción es igual vale esto es pimiento y puerro vale lo mezclamos un poquito lo hacemos así para que todos los sabores chorren para abajo vale y luego ya abajo se mezcla y se hace la salsita luego haré un majao también joder madre mía que se nos queda pequeña la fuente bueno ahora primero abierto esto y luego cuando ya esté un poquito tostado hecho el majao que voy a hacer ahora vale lo he puesto arriba y abajo unos 200 220 aproximadamente vale y vamos a dar bueno nada porque yo lo hago a la vista yo no soy de horas vale eso lo vamos bien bueno ahora vamos a hacer el majao vale y tenemos acercate un poquito por favor ahí está perejil ajo que ya lo tienes un poquito picadito si para que no salte tanto si no luego salta mucho esta es mi mezcla que yo siempre que es tomillo eneldo orégano y albahaca es que si no no me acuerdo vale le echamos un poquito aquí un poquito de sal vale y un pelín ahora un poquito para que sujete luego echaremos más ahora vale y ahora lo va a sacar muy bien bueno al final iba a echar el eneldo el rama entera pero lo he pensado mejor lo voy a echar el majao vale para que saque bien todo el sabor del eneldo eneldo aquí estás bueno esto ya lo tenemos todo preparadito ahora vamos a echar el limón vale para que coja un poquito de sabor de cítricos limón natural ¿verdad? si natural natural de pachurrado y como no 5 litros de whisky whisky nos falta la coca cola y el hielo chicos que vendrá esta tarde vendrá no os preocupéis un poquito más de aceite removemos bien y esto ya lo dejamos reservado ahora para cuando le toque su turno echarlo allí bueno vamos lo voy a sacar un momentito vale porque ya ha sudado el cordero lo que yo quería que sudase solo sin líquidos y sin nada mirad solamente lo que ha sudado el cordero esa huella todo eso es el agua del cordero vale ahora vamos a echarle el mejujito este ya tiene todo la sal el vino el whisky y todo lo que queráis bueno un momento que nos vamos a dar la vuelta primero hay para que coja color por aquí joder tienen que hacer los teléfonos que se pueda oler esto quema no sé no sé si os uséis ahí la cuenta ahí estás vale ahora ya lo hidratamos porque ha soltado todos los jugos y lo hidratamos con esto normalmente yo siempre lo hago con esto sin nada sin patatas y sin nada vale hoy le he metido mucha verdura que te hemos invitado así comen más verdura y menos cordero está aquí el invitado ya asóbanse un poquito que le vean al invitado que salga de la tele no quiere salir bueno pero soy yo el cocinero madre mía madre mía que olor a whisky hay aquí vale se la metemos otra vez al horno vale yo es que por tiempos yo soy de ojos no de tiempos vale chicos nos vemos en un rato bueno cocinillas para acompañar el cordero hemos hecho una ensaladita acércate por favor cámara vale tiene lo normal que es lechuga pepino cebolla luego ya le hemos hecho también melocotón le hemos echado tomate y este líquido que vemos aquí es y manzana es verdad es bálsamo crema balsámica modena vale que le da un sabor o modena eso es que me he comido el acento helado pero yo siempre me como algo muy buena pinza o no me como nada zanoria también tiene rayadita si tiene zanoria rayadita vale para acompañar el cordero ya una vez que esté ya todo terminado lo presentamos y esas cosas bueno chicos pues aquí tenemos el resultado del corderito mira como ha quedado madre mía como huele que pintaca fíjate esto es el aceite tiene muy poquito no más que el aceite que le he echado en el majado todo eso lo que le ha sudado al principio todo el cordero que luego lo hemos hecho el majado pues fíjate que pintaca lo vamos a probar a ver si es verdad o es mentira ole ole que ganas tengo de meterle mano a esto es que se deshace quemar quema eso lo garantizo ha quedado de puta madre esto buenísimo bueno pues ya sabéis esto es lo que nos ha salido este es el corderito vale luego lo acompañamos con la ensaladita que ya os lo he explicado antes todo lo que lleva y el postrecito que esto ha sido idea de mi mujer de la que la jefa de producción vale que lleva nuez lleva almendra picada lleva pasas y yogur y sirope de fresa se me olvida todo que fuerte vale bueno chicos pues esto ha sido todo luego en la caja de descripciones os dejo todos los ingredientes y como lo hemos hecho ya sabéis si os ha gustado dedito para arriba si no os ha gustado dedito para arriba también y ya sabéis si lo compartimos nos ayudamos todos en el canal y y un beso muy fuerte para Inoa que es su cumpleaños vale no estás aquí para probarlo pero ya te lo contaremos Inoa el tema este así que muchas gracias por venir a mi casa y a vuestra cocina un beso muy fuerte os quiero con locura